Comisiones, promociones dos mil veintidós, chicos nos abandonan este año, los vamos a recordar mucho, no dejen de visitar su colegito siempre y cuando puedan, con el cariño de siempre serán bienvenidos, con su maestra, Amanda Torino Rojas, la maestra más fina de este pasacalle. Maestra, ese corazón, ese corazón, hay que cuidarlo, hay que cuidarlo, adelante, sexto A, sexto A, parece que huelen a campeones, parece que huelen a campeones, pero vamos a ver, vamos a ver, hasta el último, las últimas energías, eso mami, vamos, 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 dale, esa alegría, esa alegría que no la tenemos que perder. Carolina Torentea, por ahí, no, vaya, así se gana doble, ¿no? Bien, sexto grado B, sexto grado B, bien, la representación de la maestra Margarita Matos Pinera, sexto grado B, chicos, felicitaciones, felicitaciones, promoción dos mil veintidós, ya los extrañamos, chicos, muy bien, muy bien, excelente, excelente, chicos, muy bien, maestra, felicitaciones, felicitaciones, papito, también para ustedes, por este gran apoyo. Bueno, sexto grado C, la maestra más alta de nuestra institución educativa, en el sexto grado C, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no la veo. Se nos ha ido, creo, maestra Isabel, está pasando su delegación, ¿dónde está usted? Ah, ahí viene, ahí viene nuestra maestra Isabel, Sandoval, Sandoval, responsable de esta bonita promoción, sexto grado C, muy bien, maestra, ahí estaba, ahí estaba, Ulis, siempre presente, presente, en estos grandes momentos. Muy bien, nos vamos con el sexto grado D, Sexto grado D, soy la maestra, Caterin Soto, con mucho cariño, con mucha perseverancia y tolerancia, llevando a estos niños, en esta gran participación, vamos, chicos, promoción dos mil veintidós, adelante, adelante, ¿quién va a cerrar con broche de oro, este gran masacralle? Un maestro, un maestro pilas en el deporte también, que con mucha alegría a través del deporte, desarrolla el aprendizaje de nuestros estudiantes. A ver, sexto grado E, sexto grado E, maestro José Rojas, porque su buen maestro, cuidado con el corazón del maestro, ¿dónde está? Espero que esté bien. Muy bien, chicos, promoción dos mil veintidós, a lota, excelente, a lota, muy bien, muy bien, papito, sexto grado E, hace el cierre de esta presentación, entonces, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, estimados padres de familia, y dentro de breve, regresaremos para dar, pues, el resultado final, pues, ya lo tenemos.